Este encuentro va a consistir en la Asamblea General de COSUM y Reunión SUMAS. Van a venir prácticamente las 24 obras sociales que integran el COSUM. SUMAS, que es el Sistema Universitario Asistencial Médico Solidario, depende del COSUM. Además de la Asamblea General, en donde se van a aprobar tanto los balances de SUMAS como los balances de COSUM, se realizará la elección de nuevas autoridades del COSUM y se realizará la elección parcial de SUMAS. En el caso de COSUM, es lita completa, en el caso de SUMAS, se elegirá Secretaría, que en estos momentos la tiene Aspurrio IV, Primera Vocalía, Tercera, Cuarta Vocalía y la Comisión Fiscalizadora. También en este evento aprovechamos desde Aspur para presentar los proyectos que hemos avalado, con los cuales colaboramos, que tienen que ver con insumos y con tecnología sanitaria, como por ejemplo el proyecto del bipedestador, que ya está el prototipo y lo presentaremos, y de la producción de leche de burra, que es óptima para los niños que tienen alergias a las proteínas de la leche de vaca y que ya ha sido aprobada como alimento, falta que sea aprobada como medicamentos. ¿En el marco de este proyecto de producción de leche de burra, realizarán un viaje a la planta de producción? Sí, realizaremos un viaje a la Universidad Nacional de Villa María, porque es un proyecto avalado por la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por la empresa Ecuslac, donde Aspur es colaboradora. Iremos a la planta piloto de producción de leche de burra y después nos trasladaremos a la estancia Yucat, que es donde está el tambo y tendremos la posibilidad de ver el ordeñe de las burritas. Estos productos o tecnologías sanitarias, más los insumos, no solamente quedarán a mediano plazo, creo ya, en disposición de Aspur, sino que los socializaremos, no solo a las otras obras sociales universitarias, sino también a todas aquellas organizaciones que requieran de la prestación.